listo bueno entonces ayer iniciamos el proceso de identificación de las herramientas de en este caso de google empezamos con el correo electrónico les quiero mostrar algo me voy a lograr por acá un lugar por acá con una cuenta voy a estar cambiando porque la idea es que identifiquemos ciertas características del correo electrónico recuerden que estamos trabajando con las herramientas de gmail como correo electrónico ya habíamos visto la parte de los ajustes cierto vamos a revisar que es como quiero visualizar el correo mire que aquí le de una presentación a este correo y digamos que quedó de esta manera en el modo de visualización ya por ejemplo si yo cambio a cada lugar predeterminada mire cómo se ven van cambiando si eso depende pues como la la forma en que yo le dé al al correo y a escoger este también otra de por acá a ver si cambia la presentación y listo ahí está bueno entonces hoy vamos a ver esas herramientas que yo sé que muchos de ustedes las utilizan tal vez otros no mucho que son para las desconocen y son muy funcionales son muy operativas para de pronto lo que ustedes tengan que hacer entonces vamos a iniciar cuando vamos a enviar un correo entonces vamos a enviar o vamos a generar como si fuéramos a enviar un correo les vamos a presionar el botón de redactar le voy a dar redactar cuando yo lo debe adaptar se me abre un panel al lado derecho en la parte como central inferior donde pues él está esperando que yo especifique las direcciones de correo electrónico recuerden 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 que yo puedo enviar mi correo como a tres tipos distintos de destinatarios para eso está el para con copia a y con copia oculta yo puedo utilizar los tres puedo utilizar solamente uno eso depende de lo que yo vaya a enviar a quien considere que también debe recibir el correo electrónico ustedes entienden la diferencia entre el para en copia a y copia oculta entienden esa diferencia para con copia a y copia oculta pero en mi caso solamente utilizaba el copia no sería que había una parte de copia oculta no lo utilizan no lo has utilizado perfecto alguien de pronto que lo haya utilizado o sepa para que nos va a servir para con copia a y copia oculta es en el sentido común imagino que de copia oculta es como para que no se visualice para quién más fue compartido el correo no sé correcto ese es el sentido de ese tipo de destinatario entonces vamos a revisar entonces ojo pues lo que voy a hacer voy a enviar este correo en el para se lo voy a enviar a esta cuenta de correo a eumir pulido arroba gmail también se lo voy a enviar a eumir93 arroba hotmail con copia a se lo voy a enviar a e pulido de a e pulido de arroba micena punto edu punto co a ese se lo voy a enviar en con copia a y mucha atención y en copia oculta en copia oculta se lo voy a enviar a se lo voy a enviar a la copia oculta de acá tengo una cuenta eumir pulido solito ten mucho cuidado para que comprendamos el funcionamiento de esto entonces tengo para eumir pulido de la pava arroba gmail punto com y también a la vez para unir93 hotmail punto com tengo con copia a para e pulido de y tengo con copia oculta para eumir pulido o que son dos cuentas diferentes envió este correo a cuatro direcciones de correo distintas cuatro direcciones de correo distintas entonces voy a colocar el asunto recuerden que en el asunto debemos colocar algo muy puntual muy preciso contundente e informativo generalmente en el asunto no debemos colocar más de siete palabras ese es el escenario ideal cuando usted coloca más de siete palabras ya se está excediendo en lo que debe ser el asunto el asunto es algo contundente puntual preciso que cuando yo revise yo ya más o menos me imagíneme de una idea de lo que de lo que voy a recibir o de lo que voy a leer entonces un ejemplo voy a colocar ahí asunto propuesta presentación un ejemplo una propuesta de una presentación ya puntual la idea vuelvo y repito en el asunto no es que nos pasemos de más de siete palabras por error a veces las personas ahí empiezan a escribir hola queridísimo ¿cómo le parece? no el asunto no es para eso el asunto es para escribir palabras muy puntuales muy precisas frente al mensaje que voy a enviar para eso está el cuerpo del mensaje que es esta zona de acá que es donde yo ya coloco toda la información que quiero evidenciar que quiero enviar en ese mensaje entonces vamos a hacer la prueba cordial saludo otra cosa por netiqueta se dice que no debemos colocar buenos días buenas tardes buenas noches ¿por qué? porque recuerden que el correo electrónico es una herramienta asincrónica ¿qué significa que sea una herramienta asincrónica? que no estamos en tiempo real utilizándola no estamos conectados en tiempo real el correo es una herramienta asincrónica ahora la ventaja es que como la tenemos vinculada a los celulares cuando nos envían un correo pues ahí mismo el celular nos lo notifica pero digamos que no tenemos vinculada esa cuenta porque solamente tenemos la personal y las del trabajo pues cuando abrimos el computador nos conectamos revisamos entonces sigue siendo una cuenta asincrónica y el hecho también de que yo la tenga configurada en mi computador en mi celular no significa que yo la lea ah me llegó un mensaje omito y continúo trabajando entonces por eso se vuelve una herramienta asincrónica entonces yo por eso no puedo dar ese saludo buenos días buenas tardes buenas noches porque yo no sé ese correo a qué horas lo van a abrir yo puedo estar enviándolo ahorita ahorita son las 4 y 29 de la tarde sería buenas tardes y yo a estas personas a quien se los voy a enviar por ejemplo a este he pulido de puede que lo abra mañana en la mañana o en 1093 lo abra ahorita en la noche entonces cuando él reciba el saludo le va a decir buenas tardes y mentiras que ellos han los 8 de la noche y lo está leyendo hasta ahora entonces por eso no nos debemos acostumbrar a colocar o los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches sino un saludo general cordial saludo atento saludo si entonces después de eso pues ya hago la presentación del mensaje envío propuesta para la presentación el tema de yo que sé tema de manejo el estrés laboral del estrés laboral un ejemplo listo entonces pues vamos a recordar a quien se le fue se le fueron a dos para a un copia y a un copia oculta voy a enviarlos voy a enviarlos ahí ya se fue el mensajecito voy a abrir el correo de hotmail voy a abrir el correo de hotmail muy probablemente ese correo ya tuvo que haber llegado entonces por acá está bien me envió caterine caballero sorio entonces propuesta presentación cordial saludo envío propuesta para la presentación del tema manejo el estrés laboral cuando yo vengo y reviso a quien se le envió ese correo pues yo vengo y le doy click acá perdón aquí ah no aquí como apenas eran poquitos mire que me mostró me dijo vea para usted y también se lo enviaron a esta cuenta de correo y llevaba una copia llevaba la copia a esta cuenta de acá pero si ustedes se fijan mire que la copia oculta no aparece que era para eumirpulido arroba gmail no me muestra que también ese correo lo recibió esa otra persona ahora voy a abrir el que recibió la copia oculta que es la cuenta de eumirpulido entonces voy a hacer aquí añadir otra cuenta y voy a colocar este que fue el que lo recibió supuestamente no supuestamente no lo recibió como una copia oculta entonces vamos a validar se me fue pues vamos a validar listo no ha llegado todavía venga miremos a ver si de pronto está por span no, no ha llegado todavía raro que no haya llegado para que veamos como la persona recibe el correo o se ve el correo disponible ahí en este caso venga volvamos a revisar acá en enviados si escribí bien la dirección del copia oculta si eumirpulido arroba gmail punto com mírenlo ahí está como yo fui el que lo envié a mí me muestra los destinatarios normal se supone que acá ya debería haber llegado tuvo que haber llegado pero no me está llegando todavía no me está mostrando el corredito porque quiero que vean ese diferenciador bueno no ha llegado todavía entonces ¿qué hace copia oculta? lo que hace y lo dijo ahorita la compañera es la persona quien recibe a partir del copia oculta él va a poder visualizar a quienes se les envió ese correo o sea que él allá va a ver remitente va a ver que se que se le envió a esta persona a esta persona a esta de acá y obviamente a mí que lo recibí por copia oculta mientras que miren que por ejemplo este él no pudo identificar que se le envió a otra persona por copia oculta ¿para qué se hace eso? ¿o cuál es el objetivo? el objetivo es conservar conservar o proteger o guardar la identidad de esa cuenta de correo de ese de de esa persona a quien le estamos enviando le estamos enviando el correo entonces ¿qué pasaría? que él no lo vería aquí voy a hacerlo nuevamente aquí creo que hotmail sí no sé qué me pasó ahí con la de gmail no sé si es que ya está full voy a enviarlos como copia oculta entonces se lo voy a enviar otra vez a a esta persona mire que en copia ocultaban varios y a este y a este lo voy a llamar como prueba y lo voy a enviar de una sin contenido entonces me voy a venir para acá para el de hotmail voy a esperar que llegue actualizar ahí llegó mírenlo ahí está prueba y miren que me aparece vacío los destinatarios aparece completamente aparece el asunto pero los destinos las direcciones de correo mire que ya no fueron evidentes como en este caso que yo pude identificar que me lo habían enviado a mí que también se lo habían enviado a este fulano y a este como ya utilicé copia oculta ya no pude identificar a qué direcciones de correo se fue generalmente cuando se hace publicidad masiva se protege esas identidades entonces generalmente las direcciones de correo se colocan en copia oculta no sé si sea claro o hay alguna pregunta es claro hay alguna pregunta es claro perfecto Gabriel le dice que sí espero que sí muy bien eso es frente al elemento de envío de correos este me dejó preocupado no sé si es porque ya estoy full pero tampoco pero bueno eso ahorita lo revisamos eso frente a lo que es los destinos el asunto y el cuerpo del mensaje que ya saben que en el asunto no podemos colocar más de siete palabras y eso que eso es mucho muchísimo muchísimo ahora venga yo voy borrando estos mensajes porque como voy a seguir enviando voy a ir enviando ahora vamos a mirar lo siguiente vamos a enviar nuevamente un correo a esta persona ahorita abro esa cuenta para que la validemos asunto lo voy a llamar prueba 2 ya entonces nuevamente el saludo recuerden que la idea es que no utilicemos ni buenos días ni buenas tardes ni nada de este listo vamos a mirar las herramientas de aquí de la parte inferior entonces normalmente esta herramienta de opciones del formato puede que venga inactiva si yo la activo mire que permanece la barrita ahí donde yo puedo colocar negrilla alineaciones cambiar el tipo de fuente el tamaño de la fuente si yo podría seleccionar acá y si activo esta herramienta pues puedo cambiar el tipo de fuente puedo colocarle un tamaño diferente si quiero en negrilla cursiva si quiero de pronto algún color de fondo algún color de texto la alineación de ese de ese mensaje si necesito numeración si necesito viñetas entre otras características listo cuando yo le doy acá el botón enviar pues se fue el mensaje punto a veces me dicen en un mirland barré envíe un mensaje donde no era si usted le dio en este botón ya enviar y salió de su bandeja o sea yo ya veo que en bandeja enviado ya está ahí no hay nada que hacer no hay retroceso ya es casi imposible por no decir que imposible que ese mensaje se pueda retroceder la única es que uno fuera el dueño de pronto del servidor de correo y de pronto dentro de las configuraciones usted alcance digamos como a a evitar que se haga el envío pero después de que se envíe créanme que ya es muy complicado devolver ese mensaje lo que se fue se fue entonces por eso tenemos que ser muy prudentes estar 100% seguros si a quien le voy a dirigir el mensaje es la persona que debe recibirlo la información que va es la que debo enviarle a esa persona porque a veces por la premura del tiempo es donde la embarramos entonces ya saben que si yo le doy enviar se fue pero mire que él tiene una opcioncita una flechita si yo le doy ahí mire lo que me dice yo puedo programar el envío yo puedo programar y que es programar que el mensaje no se vaya ya sino que yo le especifico cuando se va a ir ese mensaje eso se llama programar envío entonces le voy a dar ahí y mire las opciones que me aparecen programar envío el servidor está tomando la hora de nosotros bien entonces él me muestra unas opciones última hora programada para el viernes 30 de septiembre a las 8 de la mañana no pues esto debería casi en 4 meses junio julio agosto septiembre no yo le voy a especificar la fecha y la hora yo quiero que se vaya hoy 18 de mayo son las 4 y 40 lo voy a programar a que se vaya hoy 18 recuerden manejar en formato militar las 4 serían las 14 las 16 13 14 15 16 y le voy a decir que se vaya a las 16 y 45 y le voy a decir vaya a las 16 y 45 recuerden que ese mensaje yo lo llamé prueba 2 le va a decir envíese tal fecha o se lo programa ah yo necesito que este correo llegue mañana a las 8 de la mañana 08 2.00 en este caso lo voy a enviar ahora mismo pero más tardecito miren la hora que es para que se den cuenta entonces le voy a dar programar envío pareciera que el mensaje se fue pero si yo voy a enviados mire que no aparece prueba 2 ¿por qué? porque ese mensaje todavía lo puedo cancelar el hecho es que yo lo haya programado y no se haya cumplido la hora la fecha mire que me queda en la pestaña programados entonces si me voy ahí ahí está el mensaje está esperando para salir a las 16 y 45 todavía le quedan 3 minutos de vida acá yo puedo posponerlo mire que si yo me paro sobre él lo puedo eliminar puedo posponerlo o sea puedo mover la fecha puedo mover la hora ahí todavía es rescatable después de que se vaya baila entonces lo vamos a dejar ahí recuerden que va para quién para un mil pulido de la pava voy a abrir esa cuenta voy a abrir esa cuenta para que lo veamos ahorita cuando llegue voy a gestionar otra cuenta que va a ser esa de un mil pulido de la pava esta la voy a cerrar de un mil pulido porque no me quiso funcionar ahí si están llegando entonces mire que debe llegar ahorita después de las 4 y 45 debe llegarme prueba 2 y por qué porque así lo llamé el asunto fue prueba 2 ahí todavía está miren ahí están programados para eso sirve esa herramienta y es una herramienta muy útil porque hay veces que nosotros digamos vamos a salir vamos a estar por fuera tenemos que hacer un viaje pero debemos dejar unos correos y hay veces que no podemos enviarlo el mismo día porque de pronto lo van a olvidar o no es el momento de enviarlo entonces yo los puedo programar me voy de vacaciones programe los mensajes que lleguen durante esa jornada durante ese tiempo que usted va a estar ausente mientras que que llega a su destino que se demora 4 o 8 horas el viaje que usted no va a tener de pronto buena comunicación programe sus mensajes y los deja ahí para que se vayan yendo eso es programar envío queda claro o hay alguna pregunta ya habían utilizado esa herramienta o es primera vez primera vez profe entonces si uno pone la hora que llegue a las 5 de la tarde y a esa hora no tengo señal de igual manera si uno no tiene señal eso se envía ese se envía porque queda programado en el servidor de Gmail en este caso entonces esa es la ventaja es que en mi celular no hay señal pero el servidor del correo quedó programado para enviarlo a esa hora entonces el servidor del correo lo que va a hacer es que lo va a despachar en esa hora en esa fecha que usted especificó entonces por eso yo les digo mire que ese es muy bueno en ese en ese momento cuando uno viaja por ejemplo acá en Pereira que tengo que viajar a un municipio tengo un ejemplo les voy a nombrar uno que yo sé que de pronto tal vez no lo conocen un ejemplo voy para Pueblo Rico Pueblo Rico queda casi dos horas de acá de Pereira a Pueblo Rico un municipio de acá de Rizaralda y hay una zona llegando a Pueblo Rico donde no hay señal y generalmente ustedes lo saben que hay muchas zonas eh fuera de la de la ciudad principal donde no hay buena señal entonces yo más bien programo mis mensajes los dejo ahí listos y me voy tranquilo porque yo sé que ellos van a salir en esa fecha y en esa hora que yo haya especificado tenga o no tenga señal en mi celular queda claro ya él y los demás compañeros Julián dice que tampoco que es primera vez bien esa es la idea que ustedes aprendan esas herramientas que les va a permitir gestionar y ser más eficientes y optimizar esos recursos ya él bien si pero pues claro gracias listo ahí ya son las 4 y 46 miremos ahí todavía como que no ha partido mírenlo él cuando menos piense o sea aquí yo programé las y 45 se supone que que debería haber salido pero recuerden que estamos trabajando con el servidor que tenga programado en este caso Gmail entonces muy seguramente dentro de poquito vamos a ver que ya no va a estar ahí vamos a seguir trabajando porque no le vamos a dar espera pues a a él ah ya los lanzó mire ya llegó prueba 2 llegó a las 4 y 46 tiene como un minutico de retraso ahora voy a venir otra vez acá programados ahí aparece todavía voy a venir a enviados todavía aquí el servidor no se ha actualizado si yo actualizo lo más seguro es que ya ahí se juega enviados prueba 2 y en programados ya me ya la carpetica no aparece mire ¿por qué? porque ya despachó ese correo indiferente si estaba o no estaba conectado y acá ya le llegó a la persona miren entonces miren que es una herramienta interesante vamos a volverle a dar redactar voy a volverlo a enviar a Evo Mir Pulido de la Pava este va como prueba 3 vamos a mirar otra característica entonces ya sabemos este enviar de una se fue acá tenemos en programar envío ya sabemos para qué sirve este es para el texto enriquecido ya sabemos para qué me sirve datos adjuntos o adjuntar archivos ya sabemos que lo utilizamos cuando necesitamos adjuntar un PDF un documento un Word un Excel entonces aquí simplemente adjunto y ahí se va a ese documento como dato adjunto tenemos también adjuntar archivos desde Drive ese lo vamos a ver cuando veamos Drive también puedo insertar emojis o emoticones ahí está sí también puedo insertar imágenes entonces si yo le doy ahí selecciono un archivo me voy a ir acá a mi computador y vamos a con lo que trabajamos ayer estas personas él lo carga ahí en el mensaje y ahí se va de una vez la imagen no se va como un archivito adjunto sino de una vez entonces yo le puedo decir vea que se vaya pequeñita que se vaya en un tamaño predeterminado que se vaya en el tamaño original mire lo grande que es esa imagen si ven no que se vaya en una imagen pequeña ahí tenemos insertar imagen y ahora miren esta herramienta cambiar el modo confidencial quien ha utilizado el modo confidencial modo confidencial para que podemos utilizar ese modo mi idea profe no es para que los correos lleguen como de forma privada y la persona acceda con clave yo no los he enviado pero si los he recibido muy bien vamos a mirar buena observación vamos a darle en ese modo confidencial entonces mire que estamos preparando un correo que lleva esta imagen este es el asunto para que vayamos pues viendo la diferencia entre el uno y el otro va con un dato adjunto y le voy a decir modo confidencial entonces mire lo que apareció muy parecido a lo que nos dice la compañera entonces mire lo que dice los destinatarios no podrán reenviar copiar imprimir o descargar este correo yo no sé si ustedes ya en el whatsapp se han dado cuenta que a veces le envían a uno una foto usted la ve y apenas la ve ya la imagen queda como eliminada o se desaparece hagan de cuenta que eso es un modo confidencial o sea usted tiene solamente la primer vista y de ahí para adelante chao los administradores de tu google de tu dominio de google workspace o los usuarios de baul podrán seguir viendo este mensaje durante el tiempo definido por las reglas pero eso es cuando se para entonces mire lo que dice configurar la caducidad ¿qué significa la caducidad? el tiempo que ese correo puede llegar a tener esa persona que lo va a recibir entonces voy a ver las opciones yo le voy a decir que caduca en un día entonces él va a caducar como es un día son 24 horas él debe caducar mañana 19 de mayo se supone que a la hora en que lo envío o sea más o menos a esta hora y yo también puedo mire lo que nos dijo la compañera establecer contraseñas ¿si ven? entonces si yo miro la ayuda acá mire lo que dice sin contraseña por SMS si tu destinatario no usa Gmail recibirá una contraseña por correo electrónico contraseña por SMS por mensaje de texto los usuarios recibirán una contraseña por SMS en gratuito yo no he probado si él le pueda generar esto porque esto genera generalmente costos lo voy a hacer sin contraseña pero es para que miren cómo va a llegar ese correo a la persona que lo va a recibir le voy a dar guardar mire como me adiciono este elemento y le voy a decir que lo envíe vamos a ver la persona que lo va a recibir cómo le va a aparecer esa es la persona que lo va a recibir espera un momentico y vamos nuevamente a ver si ya lo llegó o actualicemos para que nos llegue ahí ya había llegado prueba 3 es normal miren pero miren lo que aparece este mensaje se ha enviado como en modo confidencial lo voy a abrir mire como aparece como en un recuadrito entonces yo veo el mensaje y mire lo que dice el contenido caduca el 19 de mayo de 2022 no puede reenviar copiar imprimir ni descargar este correo entonces llega alguien y dice venga no yo voy a tratar de imprimirlo antes mire que no me aparecen las opciones voy a ver el mensaje anterior el 2 miren lo diferente que se ve si ven y si yo vengo acá a las opciones miren todas las opciones que tengo puedo responder ese mensaje se lo puedo reenviar a alguien más lo puedo filtrar lo puedo imprimir si ven acá es porque tengo bloqueadas las pantallas entonces voy a activar acá voy a volver a dar acá imprimir ahí se abrió miren ahí lo podría imprimir el mensaje cuando yo le doy modo confidencial mire la restricción que me da y lo mejor y lo más chévere de esto es que si yo mañana reviso este correo más o menos a esta hora ya ni me deja abrir el correo me dice que el correo ya no ya caducó entonces yo lo voy a dejar para que dentro de ocho días lo veamos por ahora él me deja abrirlo yo lo puedo visualizar pero mire que todas esas opciones desaparecen si yo le doy imprimir mire lo que me dice miren lo chévere de esto mire no muestra absolutamente nada no muestra la foto no muestra el emoticón mire ¿por qué? porque es un modo confidencial no me va a dejar imprimirlo la única es que usted tomara pantalla ya descargara la imagen o la pegara en un board y bueno hiciera lo que uno digamos pues hace cuando de pronto no le permite el mismo sistema y el momento de tomar el screenshot si sabe la foto la pantalla ¿cómo perdón? si uno llega a tomar el screenshot al documento al momento de ver la imagen si sale porque por ejemplo nexus no deja que uno grabe la pantalla o si uno toma screenshot sale negro correcto vamos a mirar voy a colocar acá imprimir pantalla voy aquí a abrir un bolsito que bien muy bien vamos a mirar y le voy a dar pégame esa pantalla mire cómo le quedaría ¿sí ven? sería la única alternativa en este caso si ese tipo de restricción si ya no es tan eficiente pero pues mire cómo me quedaría ¿sí ven? pero hay unas aplicaciones que si usted toma la pantalla y queda negro no ve absolutamente nada acá le tocaría hacerlo de esa manera pero ese digamos que es la opción de modo confidencial ¿cómo van hasta ahí? Profe una pregunta ¿y los correos de modo confidencial se pueden responder? porque a mí a veces me llegan algunos que me salen similares pero que no se puede responder correcto ya vamos a mirar entonces muy buena pregunta de Edgar entonces vamos a mirar el que recibí como modo confidencial y yo ah bueno bien chévere voy a responder vamos a ver ahí se lo estoy respondiendo a esa persona le voy a dar enviar ahí lo respondí ¿cierto? miren hola acabo de leer el mensaje voy a esperar acá a ver que me llegue ahí llegó miren hola acabo de leer el mensaje ¿sí? ¿por qué? ¿por qué me sucede esto? porque recuerden que cuando yo le di aquí el modo confidencial me dice no podrá reenviarlo reenviarlo es que yo se lo quiera enviar a otra persona diferente a la que me envió el mensaje no lo podrá copiar imprimir o descargar pero responder al dueño del que me envió ese mensaje si es posible ya para eso que tú me estás preguntando ya son servidores de correo programados con esas características pero en este caso en esta herramienta gratuita de Gmail si le permite responderlo al dueño o sea a la persona que le envió el mensaje ¿sí es claro? sí claro listo perfecto ¿alguna otra pregunta? duda inquietud vamos a seguir acá nuevamente voy a redactar otra vez se lo vamos a enviar a Eumir sobre prueba 4 estamos con el mensaje 4 y vamos a ver la última herramienta que es este lapicito insertar firma es decir yo le doy click mire que me aparece es que sin firma ¿qué es la firma? normal es como es escrito ese elemento que yo le agrego a mi mensaje a mi carta a mi formato a mi oficio para aclarar que yo soy quien lo quien lo escribí quien lo redacté ¿sí? una firma no necesariamente es esa ese ese elemento contundente pues que nosotros rayamos y colocamos allá pues como como la evidencia la firma también puede ser el nombre de la corporación la firma también puede ser una imagen pero yo puedo tener firmas ¿para qué? para no estar acá cada vez que yo creo un mensaje estar escribiendo entonces por ejemplo miren que ese mensaje cuando yo le di redactar me apareció el cuerpo del mensaje vacío entonces si yo envío el mensaje cordial saludo hola esta es la prueba 4 entonces aquí atentamente o cordialmente un ejemplo yo que soy el que lo va a enviar entonces cada vez que yo haga esto me toca siempre crear esto porque como no lo tengo automatizado siempre me toca crearlo entonces yo puedo automatizar mis firmas yo puedo automatizar mis firmas yo lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde acá lo vamos a hacer desde acá yo le voy a dar gestionar firmas póngale cuidado entonces se me va a abrir aquí voy a minimizar mientras tanto se me va a abrir la configuración general voy a bajar un poquitico voy a bajar un poquitico recuerden que estoy en la ficha general yo también lo hubiera podido hacer si hubiera estado acá en el correo hubiera podido hacerlo desde el piñoncito ver todos los ajustes es lo mismo y mire que él me lleva todas estas pestañitas ahorita vamos a ver algunas de acá y en general me voy a venir aquí para la parte de abajo y por acá aparece firma esta cuenta de correo no tiene ninguna firma creada entonces le voy a decir que voy a crear una firma él me dice cuál es el nombre de la firma yo puedo tener cuantas firmas desee entonces usted me va a decir cómo ha sido un ir si yo puedo por ejemplo puedo tener una donde la firme como instructor una firma donde la haga como un ir normal como la persona del común aunque el instructor es la misma persona del común pero digamos esas dos opciones la otra como empresa como compañía entonces voy a crear una firma que se llame cena un ejemplo que le va a dar crear y mire que automáticamente me coloco acá el nombre y me coloco este panel para que para que entre mi firma ahí le voy a dar acá un enter le voy a colocar que atentamente o cordialmente coma y voy a colocar mi nombre y acá abajo instructor cena entonces yo ya la perfecciono yo ya que la coloco en negrita le coloco los colores el espacio que quiera listo esta para cena voy a crear otra y esta la voy a llamar personal un ejemplo es personal mire que apareció vacía entonces otra vez cordialmente coloco lo que yo quiero un ejemplo miren lo diferente y lo mismo le hago lo que quiera hacerle colocar esto en cursiva con un color ahí está y voy a ir acá al final y le voy a guardar cambios entonces si yo vengo a redactar nuevamente aunque acá tengo cargado el prueba 4 entonces si yo ya vengo al lapicito mire que todavía aparece sin firma porque esta fue la primer característica inicial que yo cargué si yo me voy otra vez a gestionar firmas pues es que ya están mírenlas ahí ya debería haberme las cargado me debería haber cargado personal y cena para que me diera esa opción entonces lo que voy a hacer acá es voy a eliminar este mensaje y voy a volver a redactar entonces otra vez para pulanito de tal otra vez como prueba 4 coloco el mensaje aquí hola prueba 4 vale un enter y voy a venir a lapicita y miren ya lo diferente que fue no me había tomado los cambios porque ese ya estaba cargado ah este es un mensaje personal entonces colóquemelo con la firma personal ah no este es para saludar a un estudiante y para decirle que el trabajo fírmelo como cena ya gestioné mi firma entonces ya no estoy obligado a siempre escribirlo ya la gestioné simplemente lo enviaría voy a volver a cancelar este mensaje ojo que esto es muy común a veces ustedes crean los mensajes y lo cierran ese mensaje no se eliminó quedó guardado en borradores y por eso una vez ve la bandeja de recibir 2.000 y borradores 870 y uno vende y dice ¿por qué tiene tantos borradores? ah yo no sé y son todos los mensajes que usted de pronto trató de redactar y no le dio en el tarrito de de la basura sino que le dio fue en la X entonces se van cargando ahí ¿si ven? es una cosa es distinta de de llegar y eliminar el mensaje véanlo ahí ahora miren lo que voy a hacer voy a volver acá al piñoncito ver todos los ajustes acá en la ficha general y voy a volver a bajar a las firmas para que vean esto miren que acá dice valores predeterminados de la firma para correos nuevos sin firma usted podría decir venga no yo generalmente los correos que envío desde esta cuenta son personales usted puede decirle que cada vez que cree un correo de una vez vaya firmado y si usted quiere para las respuestas solo reenvíos si quiere utilizar nuevamente una firma yo generalmente no lo hago así y mira lo que dice aquí insertar la firma antes del texto citado en las respuestas y quitar la línea yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando yo le he insertado a la firma aparecían unas rellitas antes de cordial salud de atentamente o cordialmente entonces yo también puedo eliminar eso ya le voy a decir que cada vez que yo redacte un mensaje de una vez me cargue la firma personal voy a volver a bajar voy a volver a guardar los cambios voy a darle redactar y de una vino firmada miren no miren es que este mensaje no realmente la firma no es con este ah entonces usted borra porque si usted inserta le va a quedar la firma debajo yo borro esta firma y vengo al lápiz y te digo no este era como instructor y lo firmo para eso sirve la gestión de firmas ¿cómo vamos ahí? ¿eso lo conocían o nuevo también? si lo conocía yo propio es muy útil ¿no? porque les ahorra tiempo a veces uno los ve cada rato firmando ahí como los correos ¿no? se crea su firma y simplemente la inserta y ya o lo coloca para que cada vez que redacte ya venga firmado bueno muy bien ahí ya vimos ahora mucho cuidado voy a volver al piñoncito ver todos los ajustes voy a volver acá y digamos que acá en personal yo le voy a insertar la firma entonces le voy a colocar acá mire insertar imagen vengo y la busco le voy a dar subir voy a buscarla en mi computador yo la tengo por acá ahí cargó es una una imagen grandísima la voy a colocar pequeña ahí está mediana ahí está mirela ahí es una imagen entonces la voy a volver a guardar mucho cuidado esa imagen no es que quede guardada en el correo esa imagen queda guardada en el drive por eso no se puede eliminar del drive véala acá firma de un mil porque si la elimino de acá entonces ya no me va a cargar en el correo y a veces suele suceder eso ahora si yo le doy redactar ahí cargo de una vez con la imagencita de la firma si ve entonces yo puedo también subir una imagen como firma ahí está ya en redactar no tenemos ah si tenemos una muy interesante también entonces ya vieron la de la firma voy otra vez para Eumil Pulido aunque este creo que no lo va a enviar todavía prueba 4 no ha podido salir entonces mucho cuidado hay veces en muchas ocasiones que y yo creo que a ustedes les va a suceder muy muy a menudo y es que hay veces que necesitamos enviar correos muy similares o sea correos que tienen como la misma estructura la misma plantilla a qué me refiero un ejemplo digamos que usted está trabajando como psicólogo como psicóloga en un colegio entonces usted normalmente se comunica con los padres de familia a través del correo para generar las citas con esas familias para dar la atención del caso con el chico con la chica que esté ahí es cordial saludo señor o señora y normalmente se coloca aquí quien es el fulanito asunto el asunto a veces cambia cita reunión yo lo voy a dejar ahí y acá entonces ya usted le dice la presente o no quiero invitarlo voy a invitarla a una reunión que se realizará este próximo y voy a dejar ahí porque pues ese también puede cambiar este próximo a las acá voy a dejar como las en la sede de nuestro colegio no olviden preguntar en la recepción por la ubicación del salón o la sala donde en ese día se realizará nuestro encuentro un ejemplo entonces digamos que ustedes muy cotidianamente hacen este mensaje entonces imagínense donde ustedes trabajando en un colegio o en un megacolegio 800 2000 1500 1300 estudiantes y donde usted tiene que atender el 30 40% de la población porque digamos que hay dos psicólogos o dos psicólogas uno para primaria uno para bachiller y usted cada vez que hace este este correo tener que volver a redactarlo o irse a los enviados copiar al que se lo envió pegar no eso se vuelve muy molesto entonces usted puede crear plantillas de correos plantillas de correos donde se crea la plantilla muy fácil usted llega redacta su correito y se viene a estos tres punticos más opciones y muy bien mire que no me apareció plantilla acá eso era lo que quería venga a ver cuál es esta cuenta sí correcto eso era lo que yo quería que nos sucediera porque si yo me voy para esta cuenta creo que esta cuenta sí lo tiene configurado ahí les voy a mostrar mire aparece la opción plantillas entonces eso era lo que quería que nos sucediera también cuando a usted no le aparece plantillas significa que su cuenta de correo todavía no ha sido configurada para trabajar con esa opción hay que configurarla entonces eso es lo que vamos a hacer en esta entonces que voy a hacer como no me cargó en el correo que estaba creando no me cargó la opción de plantilla entonces yo lo que voy a hacer ahí si no le voy a dar acá en el tarrito porque lo eliminaría voy a cerrarlo porque recuerden que necesito que me cargue los cambios recuerden que ese correo va a quedar acá en borradores y nos vamos a ir ojo para para ajustes rápidos para el piñoncito ver todos los ajustes y vamos a ir en estas pestañitas a donde una a la opción avanzadas ojo en estas pestañitas no a general sino a avanzadas y por acá mire lo que aparece plantillas convierte los mensajes frecuentes en plantillas para ahorrar tiempo puedes crear e insertar plantillas mediante el menú más opciones listo mire que está inhabilitado entonces lo voy a habilitar lo habilito bajo un poquitico y guardo los cambios si yo me voy para mi cuenta que ya estaba si ustedes se van para allá mire que esa opción ya venía yo ya la había activado ella por defecto generalmente viene inactiva si voy a avanzar mire que por eso me aparece porque ya venía habilitar entonces ahorita si me voy a ir otra vez para borradores voy a cargar el mensaje esa es la plantilla que yo utilizo comúnmente voy a venir acá los tres punticos y ya me apareció plantillas mirenla ahí entonces que me aparece guardar borrador como plantilla o eliminar pues yo no voy a eliminar porque no tengo ninguna si yo me ubicar ahí mire que no me aparece ninguna yo puedo crear cuantas plantillas quiera entonces me voy a parar acá guardar borrador como plantilla y le voy a decir guárdeme esa plantilla qué nombre le voy a colocar invitación reunión papás un ejemplo tienen que colocarles nombres porque si ustedes crean varias plantillas que ustedes sepan cuál es la plantilla que van a utilizar un ejemplo y le doy guardar listo voy a eliminar este mensaje entonces usted llegó y va a redactar se lo va a enviar a aquel fulano de tal listo asunto reunión reunión pero usted ya se ubica acá y usted no se va a poner a redactar ahí como un loquito no se viene para más opciones plantillas y le dice que le inserte la que usted ya creó invitación padres de familia ahí la tiene ya que hace usted simplemente cambia la información ya puntual específica ya de pronto si que pasó mire como yo grabé la plantilla con la firma me la duplicó entonces ahí simplemente o podría eliminar una de esas o en firma no le establezco la firma para que cuando yo inserte la plantilla más bien utilizo el de acá y le digo ah yo quiero que se vaya con tal firma y miren el ahorro de tiempo ahí que ustedes van a tener con esas plantillas como la vieron ya habían utilizado esa opción yo les dije que es súper interesante si esa es una muy buena opción y les va a ahorrar mucho tiempo mucho tiempo dudas preguntas con mucho gusto dudas preguntas miren todo lo de un correo electrónico cuántas cosas hay y uno generalmente lo utiliza para enviar y recibir no más y no mira uno que hay unas herramientas que uno puede explorar ya vamos a ver unas también muy interesantes y todo lo que podemos hacer con el correo correcto lo que está diciendo Julio y lo que les estaba diciendo hay mucho para explorar estas herramientas cada día estos servidores de correo los potencializan mucho más para ser más eficientes si sigamos acá voy a eliminar otra vez este ya en redactar no tenemos más opciones aquí pues ya lo que es que me muestre pantalla completa que o que me tire en una en una pantalla normal si quiero etiquetar que lo próximo que vamos a ver solicitación de confirmación de lectura pero esto a veces no funciona cuando los las cuentas de correo son entre corporativas y personales solicitar confirmación es que cuando uno abre el mensaje automáticamente le dice por favor confirme que ya leyó el mensaje eso sería lo ideal pero ahorita les voy a mostrar otras opciones y ya lo que es comprobación imprimir y etcétera ahora entonces vamos a mirar las herramientas que podemos utilizar ojo las herramientas que podemos utilizar cuando recibimos correo cuando yo recibo un correo mire que acá recibí un correo voy a abrirlo de esta persona de Humir Pulido de la Pava a mí me da unas opciones acá en la parte de arriba son diferentes como son diferentes de las que yo utilizo cuando voy a enviar son totalmente distintas entonces vamos a mirar algunas de ellas voy a reenviar voy a eliminar este que era el para que no nos enredemos que era el confidencial y voy a redactar de aquí de esta cuenta para ser caballero ese este si va a ser para ella el prueba pongámosle prueba 2 cordial saludo correo de prueba listo y se lo voy a enviar vamos a ver que llegue todavía no ha llegado ahí llegó entonces voy a abrir el correo ahí está entonces cuando yo abro mi correo tengo unas funcionalidades en la parte superior miren vamos a ver la primera archivar para que se utiliza esta opción cuando de pronto el correo ya cumplió su objetivo pero yo no lo quiero mandar a la papelera pero tampoco quiero que me aparezca en la bandeja de entrada y mucho menos en papelera que ya les había dicho entonces ahí es donde archivo recuerden que archivar es esos cajones que nosotros vemos grandísimos donde vemos unos documentos muy viejitos ahí guardados y que podemos y que se puede llegar a dar de que los necesitemos en algún momento para eso sirve esa herramienta marcar como spam cuando usted marca este correo como spam usted le está diciendo al servidor en ese caso al gmail que esta dirección de correo para usted es una dirección sospechosa que le está enviando mucha publicidad que usted ya no quiere que le llegue a su bandeja de entrada sino que usted la quiere manejar como correo basura entonces cuando usted marca ese correo como spam usted le está colocando una regla al servidor de correo a esta dirección de que ya esa dirección cuando le envíen de esa dirección no llegue a la bandeja de entrada a recibidos sino que llegue a la etiqueta de spam hay que tener cuidado porque de pronto por equivocación voy lo marco como spam y es de un destinatario frecuente cliente un estudiante un padre de familia el coordinador académico el jefe el rector si bien el director comercial entonces mucho cuidado con el de marcar como spam ya sabemos para qué sirve el tarrito de la canequita de basura elimino el correo me lo saca de la bandeja de entrada pero todavía sigue siendo rescatable en papelera yo podría verlo acá y lo podría volver a mover para eso sirve esta pestañita mover a y lo vuelvo a llevar a recibidos entonces lo saqué de allá y lo volví a traer acá para eso la papelera marcar como no leído importantísimo hay veces que recibimos correos y como uno ya lo tiene configurado en el celular entonces uno a veces lo abre pero usted va en el bus va en el transporte va en el taxi usted no lo puede contestar y uno es muy frecuente de leer los correos que están en mi grilla o sea los correos que yo no he leído entonces si yo por error lo abrí yo digo no fue pucha yo tengo que ver este correo más tarde entonces lo puedo volver a marcar como no leído y mire que me lo coloca como si apenas lo hubiera recibido y que loca como si el correo realmente todavía no lo hubiera leído me lo dejo ahí para que yo lo abra eso es marcar como no leído ese súper interesante posponer recuerden que nosotros utilizamos acá programar envío mire que ya se me abrió en pantalla más grande ¿por qué? porque yo acá en las opciones le dije que la próxima vez me lo abriera me lo abriera en vista predeterminada le voy a quitar esa opción y ahí la quité voy a volver a eliminar y si vuelvo y abro ya me abre normalito mírenlo ahí ¿sí ven? entonces mucho cuidado posponer usted recibió este correo y usted dice joder pucha este correo yo lo tengo que resolver pero hoy no tengo tiempo pero no se me puede olvidar y a mí se me olvida así lo marqué como no le he ido porque como me llegan tantos correos y a ustedes se les va a llegar se les van a llenar esas bandejas de entrada porque ustedes son de los más solicitados de las más solicitadas porque cualquier situación que pase cualquier evento con la población donde ustedes estén trabajando a los primeros que notifican son a ustedes al jefe y a ustedes porque ustedes tienen que llegar a actuar allá a conciliar a mirar qué fue lo que sucedió cuál fue la situación presentada entonces ustedes van a recibir correos a granel entonces qué pasa usted llega y yo le digo venga no este correo yo no lo puedo responder ahorita y si lo marco como no le he ido de pronto se me olvida yo puedo responder este correo más bien mañana a las 8 de la mañana que me llegue a esa hora y yo mismo lo respondo entonces usted lo pospone entonces yo le digo vea sabe qué recuerden que mire que se llama prueba 2 y está ahí en la bandeja de entrada yo ya lo revisé ya lo leí entonces ingreso a él y le digo que lo voy a posponer entonces yo le él me coloca unas fechas le digo no venga yo quiero que este correo me llegue lo va a colocar hoy mismo mire que ya no me vale esta hora porque es que ya son las 5 y 25 de la tarde entonces le va a decir que me llegue a las 17 y 30 un ejemplo o que me llegue mañana a las 8 de la mañana guardar y miren que pareciera como si el correo se hubiera eliminado pero ese correo no se eliminó si yo voy a la bandeja de papelera mire que ya no está este es un correo mucho más viejo si ven no está lo que pasa fue que ese correo que yo recibí lo pospuse entonces si me voy acá pospuestos ahí está mírenlo está esperando en reenviarse o sea es como si apenas me fuera a llegar el correo ya me llegó esa persona me lo envió desde hace horas o desde hace días pero yo lo programé para que me llegara a esa hora como para que yo apenas sienta que estoy recibiendo el correo y le voy a dar respuesta entonces ahorita nos vamos a dar cuenta que en un ratico va a aparecer ese correo nuevamente en mi bandeja como en esa función que tal no sé si fue claro el de posponer chévere alguien más que opinión tienen que tal como en esas herramientas del correo electrónico si está quedando claro tienen alguna duda bueno mucho silencio pero espero que eso esté quedando claro vamos a ver otra herramienta pues con otro mientras que me llega ahí vamos a mirar más herramientas que ya sabemos que es posponer añadir a tareas esta la vamos a ver cuando de pronto veamos esta herramienta y catax que es muy chévere tas mover ah no yo quiero que ese correo quede en papelera o quede en social o quede en alguna etiqueta que yo tenga por ahí y etiquetarlos que es lo próximo que ya vamos a revisar y dentro de eso pues aparecen otras opciones que también ya vamos a revisar entonces voy a volverme a enviar un correo allá ojo please ah volvemos a colocar desde el 10 para que no nos enredemos please voy a enviar ese correo pilas que este es muy chévere esto que ustedes ven acá a la izquierda realmente nosotros lo identificaríamos en windows como directorios como estas carpeticas lo que pasa es que en el correo electrónico esto no se conoce como carpetas sino como etiquetas pero realmente son contenedores y por qué contenedores porque ahí se pueden guardar conversaciones las conversaciones son los correos electrónicos y uno que guarda en una carpeta archivos imágenes sonido en un correo uno que guarda correos entonces esto se conoce como etiquetas como etiqueticas el sistema el servidor de correo en este caso gmail trae unas etiquetas por defecto las etiquetas que se conocen como etiquetas de sistema que son recibidos destacados pospuestos enviados borradores programados spam papelera pero yo puedo gestionar mis propias etiquetas o sea que yo puedo crear como mis carpeticas donde yo quiero de pronto guardar ciertos correos para volverme más organizado más organizada entonces si yo me voy acá a gestionar etiquetas hagan de cuenta que es como si hubieran ido al piñoncito y le hubieran dado ver todos los ajustes y hubiéramos llegado nuevamente acá y mire que ya me paró en etiquetas entonces si ustedes se dan cuenta mire las etiquetas del sistema de las que les acabé de nombrar si usted por ejemplo dijera uy no es que me aparecen muchas yo destacados no la utilizo entonces yo vengo y busco destacados y la puedo ocultar entonces yo ya destacados nunca la voy a volver a ver ahí pospuestos no yo no la utilizo la puedo ocultar pero no las puedo eliminar ¿por qué? porque son etiquetas del sistema la puedo mostrar o la puedo ocultar ahora yo puedo por aquí abajo crear mis etiquetas entonces digamos voy a volver acá recibidos digan mire ahí ya llegó el correo y así ve que me lo volví a colocar ya son las y media entonces me lo sacó de pospuestos mire que ya no está y me lo volví a enviar vealo ahí me lo volví a poner en mi bandeja de entrada como si hubiera recibido ese correo ¿sí ven? para eso es posponer entonces ojo yo permanentemente recibo correo de esta persona de humil pulido de la pava porque es mi jefe y pues constantemente me están enviando información entonces digamos que yo ya no quiero que el correo de humil llegue acá a la bandeja de entrada sino que llegue a una carpetica en especial jefe coordinador académico rector director general director regional lo que sea entonces voy a ver otra vez acá más y voy a crearme una pestañita una etiquetica si quieren desde acá o desde acá nueva etiqueta entonces él me pide el nombre entonces póngale cuidado yo le voy a colocar coordinador la voy a llamar así coordinador acá la quiero incluir dentro de alguna dentro de alguna etiqueta o sea como una subcarpeta que quede como principal crear y aquí me la va a crear mírenla ahí y de una vez le voy a colocar un colorcito porque eso nos va a permitir identificación veanla ahí ahí está entonces yo permanentemente estoy recibiendo correos de esa persona muchos correos entonces yo quiero que cada vez que él me envíe correos ya no lleguen a recibidos sino que de una vez lleguen a la pestaña a la etiqueta que yo programé para que llegara ahí ese correo y de esa forma se me va a organizar mi bandeja ya mi bandeja no va a permanecer llena de correos sino que se van a distribuir van a llegar donde deben llegar entonces que hago ingreso al correo de esa persona vengo a los punticos y le digo que le voy a crear un filtro de mensaje voy y busco cualquier correo de él busco los punticos y le digo que voy a crear un filtro de mensaje entonces mire lo que me va a aparecer él me dice usted le va a crear un filtro a esta dirección si señor es la de él si usted quisiera agregar más direcciones lo puede hacer o si es un asunto en particular cuando hable de revisión o citas padres listo entonces yo también lo puedo filtrar por ahí pero en este caso la dirección de él cada vez que me escriban de esta dirección yo quiero que me aplique el siguiente filtro entonces mucho cuidado que no llegue a recibidos saltar recibidos que no llegue ahí pero que llegue a la etiqueta que yo acabé de crear que se llama coordinador acá aparecerían todas las etiquetas que ustedes hayan creado yo no quiero que llegue a recibidos sino que de una vez llegue a la etiqueta coordinador o sea que cuando esta persona me escriba ya no va a llegar a mi bandeja de entrada sino que va a llegar de una vez acá yo quiero que eso suceda crear filtro listo me voy a salir ahí pues quedaron los dos que inicialmente estaban los voy a eliminar digamos que ya lo resolví vamos a enviarle o el coordinador me va a enviar un mensaje ese es el caballero este es prueba 11 cordial saludo prueba 11 y se lo voy a enviar a ella vamos a ver que va a pasar acá recuerden que estoy bien recibidos miren como coordinador por ahora como aparece ahorita se van a dar cuenta que va a cambiar el iconito vamos a esperar un momentico que llegue volvamos a actualizar acá no pasó nada bandeja de entrada miremos a ver qué pasó en coordinador ya dice que en coordinador hay un mensaje vamos a ver qué pasó ah ya llegó el correo de él porque yo ya lo redireccioné quise que esos correos en particular llegaran de una vez ahí eso que va a permitir que usted se vuelva más organizado en su bandeja de entrada qué tal cómo vieron esa ya lo habían hecho y es muy interesante no porque se vuelven porque se vuelven organizados ojo hay veces que son muy desorganizaditos y desorganizaditos uno abre esos correos y son como 500 ahí no abren algunos claro porque como empiezan a llenarse de tanto en cambio si ustedes hacen este proceso se vuelven organizados ya ya bueno usted ve que acá hay 30 pero no lo mismo ver aquí los 100 que le llegó a 30 aquí en otra etiquetica 10 porque usted ya sabe ya le da prioridad usted ya se organiza esa es la forma de crear filtros de mensajes para que no todo le llegue a su bandeja de entrada sino que le llegue a esas etiquetas que ustedes van creando entonces la próxima semana vamos a terminar de trabajar ahí para que hagamos trabajo colaborativo y podamos empezar con presentaciones multimedia les agradezco la participación la asistencia no se les olvide marcar asistencia valga la redundancia y les deseo feliz semana y nos vemos la próxima con mucho gusto muchas gracias bueno ya el con mucho gusto gracias